Durante la última semana en todo el territorio nacional, fueron capturados 41 presuntos delincuentes, a quienes se les ocuparon 5 kilos con 455 gramos de cocaína, 171 libras de marihuana, 9 armas de fuego y 3 motocicletas. Fueron capturados 41 delincuentes por delito de peligrosidad, 14 de ellos autores de muerte de homicida, 15 por robo con intimidación, asalto, 12 abastecedores de droga. Las evidencias que le ocupamos a estos delincuentes consisten en 5 kilos con 455 gramos de cocaína, 171 libras de marihuana y 3 motocicletas vinculadas a estos delitos. En Managua, los autores de muerte de homicida en el municipio de Matiare fueron capturados Juan José Solano Espinosa y Silvio Rodolfo Solano Espinosa, ambos hermanos, y en el distrito 4, Pedro Esteban López Ballesteros. En los departamentos del país, en Ginoteca, Ronaldo Rugama Rizzo, Santos López Hernández, Juan Carlos Cordero Torres. En Granada, Fernando José Castillo Martínez, Oscar Danilo Morales Espinosa. En Río San Juan, Roger Antonio Herrera Torres, Israel Francisco Urrutia Ramírez, Oscar Giovanni Cruz Pérez. En Matagalpa, Arsenio José Martínez Hurtado, Víctor Ariel Vázquez Duarte. Asimismo, en el municipio de Ciuna, Costa Caribe Norte, Francisco Ariel Celaya Flores, por autor de muerte de homicida. En Managua, en el distrito 6, fueron capturados tres abastecedores de droga, Jesse Britton Taylor, Darren Bactis Leymann y Jonathan Oliveira Morales, a quienes se les ocupó dos kilos con 303 gramos de cocaína y una libra de marihuana. En el municipio de Cucarajil, región autónoma Costa Caribe Sur, capturado Alex Aguilar Jiménez, ocupándole un kilo con 152 gramos de cocaína. Seis abastecedores de droga en el departamento de Nueva Segovia, José Calero Rivera, Jimmy Junior Martínez Centeno, Luis Alberto Bustamante Espino, Donald Marcelo Escalante Lago, Wilmer Alexander Contreras Carazo y Efren Antonio Cruz. Se les ocupó como evidencia 125 libras de marihuana, más dos motocicletas. En el municipio de Estelí, Vladimir Antonio Silva Jiménez, Harry Natael Falcón Blandón, se les ocupó como evidencia dos libras de marihuana y una motocicleta. En el municipio de Ciuna, se incautaron 43 libras de marihuana. En los distritos de Managua, fueron capturados 11 delincuentes por robo con intimidación, asaltos, y en los departamentos de Chinandega, 3 y en Masaya, 1. Las armas ocupadas, dos pistolas, cuatro revólveres, un fusil calibre 22, dos escopetas calibre 12. Los sujetos y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.